5, 6, 7, rock, step, mitra, rock, step, tono, pas, walk, pas, pas, low, pas, hook, arregla, 2, 3, hook, basic, 2, 3, mitra, hook, basic, 2, 3, ajuntet, pas, ajuntet, pas, estom, rock, step, estom, 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 talo, dret, talo, esquerra, talo, 1, 2, hook, pas, hook, pas, hook, pas, hook, coaster, estom, rock, step, patada, rock, step, patada, tu, si, kick, kick, i jazzbox, 2, 3, 5, 6, 7, rock, step, mitra, rock, step, tono, pas, low, pas, hook, enrere, 2, 3, hook, basic, a la esquerra, hook, basic, a la dreta, ajuntet, pas, ajuntet, pas, estom, rock, step, talo, dret, talo, esquerra, talo, 1, 2, amunt, pas, hook, pas, hook, pas, hook, pas, hook, coaster, coaster, estom, rock, step, patada, rock, step, patada, kick, kick, jazzbox, omi, kick, rock, step, mitra, rock, step, tono, pas, low, pas, hook, enrere, 2, 3, hook, basic, a la esquerra, mitra, basic, a la esquerra, pas, ajuntet, pas, estom, rock, step, talo, dret, talo, esquerra, talo, 1, 2, hook, pas, hook, pas, hook, coaster, estom, rock, step, patada, rock, step, patada, tu, kick, 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 jazzbox, i comença, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segona paret. Arrestar siempre es en el mismo lugar, justo después del rock step. O sigui, justo abans de hacer. Pas, ajuntem, pas, ajuntem, rock step, estom, estom. En lugar de hacer estom, estom, oberta, haremos dos estoms en la derecha. 5, 6, 7, 8, rock y giro, mitja, rock y torno. Pas, dos, pas y enrere, 1, 2, 3, 1. Básica a la izquierda mitja, básica. Atención. Pas, ajuntem, pas, ajuntem, arrestar y... Y tornemos a comenzar. A sacs, rock and share y la volta militar. Rock and share y la volta militar. La primera vegada, farem rock and share, la volta militar, i la música fa pam, 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 amb aquest ritme, eh? Pam, pam, pam. Batlem de fer rock and share, la volta militar, i pam, pam, pam. Un temps i tornaríem a començar. Sí? Després tornarem a tenir una paret normal, una de la resta, i dos d'un tac que serà només rock and share i volta militar, sense pam, pam, pam. Només rock and share i volta militar. Aleshores, arriba l'art instrumental. O fa el lector. Sempre passa alguna cosa. Instrumental, tota sencera, i vindrà el tac 2. El tac 2 és... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí? Per tant, són tres estons lents, un eslet enllà, una a l'esquerra, un altre a la dreta, i un enrere. Quatre tens quiets i para la música. Sí! Però no s'ha acabat. Pam! Arrenca i venen tres parets. Dos sanceras. I la última. Ve al final. Anem a fer la última amb el final. 5, 6, 7, 8. Rock i giro, mitja. Rock. I torno. Pass, rock. Pass amunt, enrere. Dos, tres. Hook. Bàsic. Mitja. Bàsic. I passes un term. Pass, storm. Rock este. Torn, storm. Talo. Talo. Un, dos. Hook. Pass, hook. Ojo aquí. Torn, coaster. Estan i farem dos storms. Storm, lluvim, storm. Finito. Torn, coaster. ¡Y! ¡Rio! ¡Andalá! ¡Vas, no! ¡Pas! ¡Vas y! ¡Pasas juntando! ¡Rotas técnicas de estómago! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Pas! ¡Oye! ¡Poster! ¡Escondo! ¡Rotas técnicas! ¡Vista aquí! ¡Ya somos! ¡Comenza! ¡Y! ¡Más dos pasos! ¡Mantrena! ¡Más dos pasos! ¡Apansiones de estómago de estómago! ¡Oh, sí! ¡Pas! ¡Pas! ¡Apansiones de estómago! ¡Arrena! ¡Vas y! ¡Vas a ser! ¡Rotas técnicas de estómago! ¡Un, dos! ¡Pas! ¡Pas! ¡Escondo! ¡Just aquí! ¡Ya somos! ¡Apansiones de estómago! ¡Más dos pasos! ¡Más dos pasos! ¡Más tres estómago! ¡Más dos pasos! ¡Comenza aquí! ¡Más dos! ¡Vaya! ¡Alasí! ¡Pas! ¡Más dos! ¡Pas! ¡Ya hasta la segunda! ¡Más dos! ¡Pas! ¡Más dos pasos! ¡Bonso! ¡Em! ¡Se! ¡Escondo! ¡Más dos pasos! ¡ stop! ¡Gunso aquí! ¡Jazos! ¡Pas! ¡Comenza aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!